Es el fallo que esperamos, creo que se respetó el espíritu de la carta orgánica, como lo dijimos en la gacetilla de prensa, esperamos este fallo, más allá que hubo diretes y diretes en diferentes ámbitos. Hoy por hoy tenemos otro panorama, no por la programática que hayamos estado haciendo nosotros de cada el 2011, sino por los jugadores que están en cancha, pero realmente seguramente se van a aclarar muchas cosas y abre un marco de debate y discusión para algunas alianzas. ¿A usted le favoreció este fallo del tribunal teniendo en cuenta que el respeto no se va a poder presentar? Mire, sacó del juego a una persona que era uno de los que encabezaba las encuestas junto conmigo, pero por supuesto que allá en el camino, al haber menos candidatos, puede haber más claridad. ¿Trascendió por allí que usted podría ser el hombre de perspectiva? Nosotros institucionalmente vamos a hacer reuniones en busca de alianzas para el mejor proyecto de Carlos Paz y los mejores hombres. ¿Trascendieron también nombres como el de Calvo, Luchessi, también...? Sí, no hablo de la interna del radicalismo. Nosotros tenemos, a partir de la semana que viene, algunas reuniones con respecto a posibles alianzas y vamos a ver a futuro cuáles son las concreciones que podemos llegar. ¿Con qué sectores podríamos escuchar? Hoy hay sectores con los cuales no podemos aliarnos, digamos, ¿no? O sea, pero el 80... ¿Con quién no? ¿Con quién no? Y bueno, yo pienso que con la gente de Avilés no podemos tener ningún tipo de contacto y con la gente de Metrevian, por parte del PJ oficial, tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!